Bueno, la historia comenzó contándola al propio Gabriel de su inicio político en la Universidad de Lomas, de su carrera militante en Lomas. ¿En algún momento habrá un intendente que se llame Gabriel Mariotto en Lomas? Hay que ver. ¿Qué es eso? Las cosas van sucediendo, no soy de planificar, sino más de escuchar y de formar parte del grupo. Nosotros tenemos diferencias con Martín. Hay diferencias por ahí de nuestros distintos orígenes políticos, ¿no? También hay algunos aspectos comunes. Yo valoro mucho que últimamente Martín haya decidido, haya optado poner la estructura política que conduce en el liderazgo de Cristina. Parece que es una muy buena actitud. Pero no lo sentimos los kirchneristas de raza, que somos peronistas de tradición. No lo sentimos un fiel defensor de nuestras banderas. Nos da algunas dudas. Entonces marcamos ciertas diferencias. Bueno, actualmente un poco, digamos, en este último año y pico de gobierno, de entrada parecía que había un acercamiento incluso con el gobierno de Macri. Ahora pareciera que está más alejado. Digamos, como que hay una cuestión como que va y viene, evidentemente. Digo, eso debe ser el rol también de un intendente. Digo yo, lo planteo ante un gobernador o una gobernadora, que es de otro partido, ante un presidente que es de otro partido. ¿Está esto en la política? Vos lo has vivido como vicegobernador de un intendente que dice, bueno, tengo que andar bien con el gobernador, si no, no tengo una obra. No, pero a mí me parece que hay intendentes que se han plantado en su perfil. En el caso de Mario Seco, o de Jorge Ferraresi, que es un distrito como Avellaneda, o de Juan Patricio Mussi, son intendentes que se definen claramente por una filosofía, una ideología y una acción política. Martín, en este caso, yo vuelvo a decir que celebro que hoy esté con Cristina, pero no nos da confianza. Y aparte me parece que el adversario te respeta más cuando vos tenés previsibilidad. Sí, sí, claro. Así que, para mí la política tiene que ser previsible. Pero bueno, no todo el mundo lo entiende de esa forma, ni tampoco digo que tiene que ser así. Quizás mi formación es más, ¿cómo podría decirle? No ortodoxa, sino más dogmática. ¿No? Una formación más dogmática. Y no todos los dogmatismos son buenos, pero bueno, yo transito por ese carril y lo expreso de esa forma. Entonces, no me he encontrado en situaciones donde me tienen que convencer de algo. Siempre voy al frente sobre mi convicción. Entonces, no he estado en una mesa, jamás, jamás he estado en una mesa donde me digan, bueno, deberías optar entre esto y tal cosa, convendría que hagas esto. Siempre me encontró sentarme en una mesa optando directamente. Entonces, a eso le llamo dogmatismo, ¿no? Tengo una matriz de pensamiento y no tengo que especular a la hora de poner una decisión. Sí, uno puede estar o no de acuerdo, pero lo importante siempre es tener los conceptos claros y defender siempre una misma idea. Me parece que la coherencia es sana frente a la sociedad. Entonces, aún no pensando lo mismo o disintiendo, es todo más fácil que no saber bien qué posición tomar. Yo siempre sé dónde tengo que estar parado, aún equivocándome, no digo que siempre he hecho lo correcto, pero bueno, uno actúa en función de cómo piensa. ¿Y qué opinas de la gobernadora? Una figura política, obviamente, que a todo el mundo sorprendió que haya llegado a ser gobernadora. Yo no pongo en tela de juicio sus condiciones, digamos, obviamente la gente lo ha elegido, la ha elegido, pero me parece que hace, no sé, tres años atrás, tres años y medio atrás, nunca uno va a pensar que María Eugenia Vidal iba a ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que el error en la arquitectura electoral permitió que María Eugenia Vidal ganase las elecciones. El error de esas pasos fraticidas que hemos tenido. Pero después, no se puede hacer un análisis de un gobierno provincial sin analizar el rumbo del gobierno nacional. Porque no sólo por los puntos de coparticipación que la provincia de Buenos Aires perdió en la década del 80, en democracia, por supuesto, en manos del gobierno federal, sino porque está atado el destino de un distrito o de la provincia al destino de la nación. Vos podés tener más obras. Incluso te pueden permitir endeudarte, cosa que es una tragedia también que está ocurriendo, que se la sumamos a la devaluación, a la quita de retenciones, al tarifazo y a la apertura indiscriminada de importaciones, la toma de deuda. Te podés endeudar. Y podés hacer buenas obras con esa deuda. Ahora, cuando estalla el puesto de trabajo, producto de ese cóctel explosivo que atenta contra el valor agregado de la producción primaria, contra la industria, por más deuda que hayas tomado y por más buena obra que hayas hecho, el problema lo tenés en la plaza de tu pueblo. Entonces yo creo que no puede haber una evaluación del gobierno provincial sola, escindida del gobierno nacional. Ni de esta provincia de Buenos Aires, ni de ninguna otra provincia. Pero aquí se da un fenómeno, digo que podría en su momento se daba con Scioli, a priori pareciera que tiene mejor imagen Vidal que Macri, digamos, en el día a día. Incluso, bueno, creo que Macri también llegó a ser presidente, motorizado por esta historia que hablamos de la interna, que lleva a María Eugenia Vidal como gobernadora. El gran triunfo en la provincia de Buenos Aires le facilitó... Y que me parece que en esta elección... Bueno, no triunfó en la provincia de Buenos Aires, el buen resultado. Claro. Porque ganó Daniel en ambas instancias. Es verdad. Pero un buen resultado, una gran diferencia de votos por lo que se suponía sacó Vidal en la provincia y esto ayudó al gobierno de Macri. Y muchos, digamos, macristas piensan que con esa misma fórmula pueden ir a esta elección que se viene, digo, pensando en la gestión de María Eugenia Vidal. Yo no creo. Yo no creo porque el descontento es muy alto. Es cierto que hay una gran protección mediática que le sirve al gobierno, pero también hay un hartazgo fenomenal en dos años o menos, un año y moneda de gobierno. Porque los efectos se están viendo en todos los sectores. En los sectores medios, fíjate. Bueno, cada uno tiene su vida. Yo no quiero convencer a nadie porque el bolsillo, la actividad, se ve como se ha disminuido. No sé, sectores medios con locales en alquiler, sectores del trabajo con falta de horizonte o con problemas reales de desempleo. Entonces, yo no advierto que acá este proyecto político tenga demasiado futuro en términos electorales. Sino creo que por algún lado va a saltar la cabrón. Y el pueblo puede expresarse cada dos años. Creo que esta es una buena elección como para ponerle freno. y creo que Cristina es una muy buena candidata. Y habrá que trabajar para el 2019 también y volver, tanto la Argentina como Brasil, volver a los gobiernos nacionales populares con integración latinoamericana. Me parece que se hace imprescindible. ¿Y cómo será la campaña de Cristina? Ya la damos por hecho, digo. Sí. ¿Cómo será la campaña? Los militantes ya la damos por hecho porque lo que avanzó en el reportaje que dio en C5, asumiendo esa responsabilidad más estos acontecimientos de orden de interna para que no haya paso que afecten la candidatura de Cristina, me parece que va a ser una campaña siempre muy movilizante. Hay cosas para defender, hay cosas para levantar, hay banderas para esgrimir, y hay argumentos, y va a haber campaña sucia, campaña de desprestigio, poderes fácticos, medios de comunicación concentrados más poder judicial atentando contra la salud de los gobiernos nacionales y populares. Claro, porque hoy Gabriel, perdón que te interrumpa, hoy los analistas del oficialismo dicen, con un escenario con Cristina candidata, dicen, nos conviene, porque nosotros mostramos gestión y al mismo tiempo marcamos la cuestión judicial que hay sobre Cristina y, digamos, demás funcionarios. ¿Esa será la estrategia del oficialismo? Yo creo que es una estrategia que el oficialismo va a esgrimir, pero que la realidad no puede ser tapada con la mano. Bueno, el problema social es evidente, y cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Esto lo dijo Cristina, recuerdo la primera vez que fue a Comodoro Pi, y también lo dijo ahora en el último reportaje. Entonces, me parece que no es futuro contrapasado, sino que es futuro contra futuro, un futuro para todos, con inclusión, con integración, o un futuro para unos pocos. Creo que se va a dar en esta elección ese apotecma del general Perón. No es que volvimos, no es que nosotros seamos buenos, sino que los que nos siguieron fueron peores, con esa humildad que tenía el general para definir el porqué de su retorno. Bueno, yo creo que cada acción que toma este gobierno te aleja de la crítica a la cadena nacional, te aleja de la crítica a 678, te aleja de la crítica al dedito que le cuestionaban a Cristina, y te hace acordar de las políticas. Y yo creo que incluso no solo hay que volver a esa dirección política, sino a profundizar ejes que nos consoliden como un Estado con una característica que integre, que no deje afuera a ciudadanos, que no se... Vos fijate lo que está ocurriendo con el tema del PAMI, los jubilados, son situaciones feas y de una gran incertidumbre, hombres grandes que con problemas de salud no reciben la atención, no se le pagan los medicamentos, no se le pagan los pañales, a los veteranos que andan con problemas, entonces el desfinanciamiento de la caja de jubilación, a mí me parece que esta gente no tiene no solo la sensibilidad, sino que tiene una política que, no lo digo que sean malos tipos, yo creo que están convencidos que lo que están haciendo lo están haciendo bien, como nosotros estamos convencidos que este no es el camino, y que el camino tiene que ser otro. Gabriel, nosotros vos sabés que nos llamamos Pro al Futuro, desde hace algún tiempo aquí en la radio, fomentamos mucho esto de la recuperación de la Marina Mercante, a través del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina, de su Secretario General Julio González Infrán, ¿qué análisis tenés vos, tiene tu agrupación, en relación precisamente a este tema? Un tema que siempre lo contamos, acá los oyentes ya lo saben de memoria, más allá de un beneficio a un sector, digamos, sindical o laboral, va un beneficio en general hacia el país, en aquella Marina Mercante que la fundó Perón, ¿no? Ni más ni menos. Y yo tengo idea, y aparte tenemos 105 puntos de profundización de la dirección política del gobierno de Néstor y Cristina, que incluyen los temas que vos estás subrayando. Por ejemplo, después de la 125, donde hubo una disputa muy grande con las patronales del campo, no se profundizó, o sea, se tuvo un costo muy alto, recuerdo, como todo el mundo, los cortes, las movilizaciones, un corte destituyente de tres meses y moneda, que terminó con el voto no positivo de Cobos. Bueno, muchos intendentes, diputados y demás, hoy son precisamente de aquellas movilizaciones, no se han transformado en políticos. Sí, sí, claro. Fue un grupo de poder de la Argentina agroexportadora que disputa y pulsa permanentemente con una Argentina popular. Los intereses son absolutamente encontrados. Pero nuestro gobierno, después de esa pulsiada, no nacionalizó el comercio exterior. Y creo que es uno de los ejes, la nacionalización del comercio exterior. Porque si no las empresas que concentran o te alquilan el campo para producir o te esperan en la tranquera. Ahí hay cuatro empresas que son muy conocidas, ADM, Bunge, Greifus y Cargill, por ejemplo. O te alquilan el campo o se quedan con la crema del negocio esperando en la tranquera el producto, que después ellos mismos comercializan. Y si no te esperan en la tranquera, porque el productor, junto con otros productores, generan una cooperativa y quieren exportar ellos mismos su producción, te esperan en el elevador portuario. Entonces tienen toda esa cadena resuelta. La tiene el país resuelta. La tiene el Estado argentino. Lo tienen los trabajadores que son el Estado. No. La tienen estas cuatro multinacionales. Alquiler de campo, tranquera para el comercio exterior o elevador portuario. Entonces nosotros decimos, nacionalización del comercio exterior y nacionalización de nuestros puertos y flota mercante propia. Si no, venimos reproduciendo el mismo sistema equivocado, dependiente, colonial de 1880 en adelante. Vinieron los ingleses, trazaron las vías ferroviarias, traían los productos al puerto de Buenos Aires, que era administrado por ellos, se subían a los barcos de los ingleses, se pagaban seguros británicos y le vendíamos el producto, la materia prima y después comprábamos el producto manufacturado. Le vendíamos el algodón y después comprábamos el casimir. O sea, no podemos estar dos siglos repitiendo el mismo problema. Salvo ese periodo del general, después no tuvimos flota de bandera. Y hoy no tenemos barcos casi nuestros. Hay uno. No hay uno. No, ni uno quedó ya. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos los armadores aquí y que los barcos sean de otra bandera? No tenemos... Entonces, por eso digo que desde el fomento del Estado al productor, es decir, bueno, usted, ¿dónde está produciendo? En Salta. ¿Qué va a producir? Soja. No, no lo puedo ayudar a que produzca soja. Usted tiene que producir tabaco en Salta. Yo lo voy a ayudar a producir tabaco. ¿Dónde está? En el Chaco. No puede hacer soja. ¿Qué tiene? Algodón, señor. Nosotros desde el Estado lo vamos a ayudar con el gasoil y con el fertilizante a que produzca lo que tiene que producir, lo que debe producir en esas tierras, para lo cual esas tierras son aptas. Y después los vamos a ayudar a comercializar entre una empresa mixta de esa cooperativa que armen los productores de algodón de Chaco, los productores de tabaco de Salta, junto con el Estado. Y gambeteamos entonces el precio que impone el que te quiso alquilar y que vos no lo alquilaste y que ahora te espera de pechito para comercializarte el producto. Y después el elevador es el del Estado en el puerto. No es el de la empresa. Y el barco de bandera. Entonces yo creo que esos ejes nosotros los tenemos diseñados en los 105 puntos de profundización. Junto con el cambio de constitución, junto con que la obra pública también la haga el Estado. Porque los bolsos de López por supuesto son inmorales, pero también es inmoral el excedente que queda en manos de la patria contratista. Y las empresas de servicios públicos tienen que ser del Estado. Luz, agua, gas, y teléfonos tienen que ser del Estado. No pueden estar en mano del capital privado y mucho menos del capital extranjero. Y en ese panorama, en el panorama actual pareciera que esto está muy lejos hoy, ¿no? No, claro. Si nosotros hicimos alguna cosa mal en 12 años, como cualquier gobierno puede hacer las cosas mal, no habilita a este gobierno hacerlas peor. Entonces creo que la profundización es prioritaria y nosotros queremos discutir, discutir honestamente ideas y ir construyendo esa trama de acción política con los que saben. Por ejemplo, nos sentamos con los muchachos del ferrocarril, los veteranos de la Unión Ferroviaria. Dicen, ¿sabes cuánto tarda el tren a Mar del Plata? El nuevo. ¿Cuánto tarda? Siete horas y cuarto. ¿Y sabe cuánto tarda el Viejo? Siete horas y media. Primero hay que hacer las vías y los durmientes. Y no se puede ir a aplaudir al puerto los vagones que llegan de China. Se tienen que hacer en Tafiviejo. ¿Se acuerda que Néstor lo fue a visitar a Tafiviejo? El segundo viaje que hace, el primero es a Entre Ríos, el segundo es Tucumán. Va a Tafiviejo a decir que van a reestructurar los talleres. Y nosotros vamos a aplaudir los vagones que llegaron de China. Entonces, quien gobierna comete errores. Lo que nosotros tenemos que cometer son errores nuevos. No cometer errores viejos. Si no, no son errores, son giladas, dice el Pepe Mujica. Y este gobierno está cometiendo errores viejos. Porque son errores que ya han cometido otros gobiernos con la misma filosofía política. Entonces, lo que estamos planteando en la profundización está en las antípodas de lo que estamos asistiendo hoy. Gabriel, volvemos al interno, volvemos a la, digamos, hipotética candidatura de Cristina. ¿Cómo ves el rol de Randazzo en esta situación? Ustedes están pidiendo que no haya paso, que, digamos, Cristina sea la candidata. ¿Randazzo se va a presentar? ¿En algún momento va a aflojar? ¿Cómo analizas? Mira, yo lo analizo en función de los intereses que representa. Randazzo quiere jugar una interna que hoy quedó definido que no va a ser posible, por suerte. Ahora, no habló con Cristina para jugar esa interna. ¿Con quién habló? Mi pregunta es, ¿con quién habló para recibir el apoyo y enfrentar a Cristina en una interna? Yo tengo una respuesta, no tengo información, pero me hago una cosmovisión. Seguro habló con Clarín, porque si nosotros acá en este programa de radio hacemos una reflexión y yo te cuento una expectativa sobre mí, digo, no, yo quiero ser ahora, este, quiero ser presidente del MERCOSUR, viste que estoy en el Parlasur, bueno, yo ahora quiero ser el secretario general del MERCOSUR. Vos no me decís nada y decís, este muchacho está medio loco cuando me voy, este muchacho está medio loco. Ahora, si esta locura que yo expreso en privado o en el programa con vos, el domingo está en la tapa de Clarín, esto es que hay alguien que le importa más que a nosotros que eso ocurra. Entonces, la candidatura de Florencio apareció un domingo en Clarín. Bueno, si después rascas un poquito más y ves que Alberto Fernández que hasta hace media hora estaba en el Frente Renovador acompañando o aplaudiendo a Massa en Davos, aplaudiendo a Massa votando los buitres, aplaudiendo a Massa votando el endeudamiento, aplaudiendo a Massa votando a los jueces del 2x1. Ese jefe de campaña es Alberto Fernández, el mismo que hasta hace poquito estaba con el Frente Renovador y que siempre fue Clarín. Decís, bueno, en la tapa de Clarín más Alberto Fernández, a mí me me da la inferencia que Clarín está atrás de esta candidatura. Y si después pensás que Randazzo también es de Chivilcoy y que fue a la escuela con Pablo Casei, que es el sobrino de Mañeto, decís, ahí hay una relación estrecha de amistad como cualquiera de nosotros puede tener con un compañero de escuela, entonces yo creo que hoy la vocación de Randazzo de ir a jugar las PASO en el marco del espacio de Cristina es precisamente una cuña que pone Clarín con la idea de desgastar a Cristina. Entonces me parece muy bien que no tenga PASO con quien pensamos distinto, porque las PASO se tienen que dar entre compañeros que piensan más o menos lo mismo o que tienen un mismo proyecto, que tienen un programa de gobierno muy similar y que tienen distintas estéticas para llevarlo a cabo, pero yo creo que hoy más a, perdón, que Florencio Randazzo está más cerca de ir a jugar un ASPASO con el Frente Renovador que con el espacio nuestro, entonces me parece muy bien no prestarnos a esa operación. tal cual.